Intensas y arriesgadas acciones son las que desarrollan los voluntarios de la Unidad de Rescate de Osorno para lograr localizar los cuerpos de las personas que permanecen desaparecidas en las torrentosas aguas del río Damas y Rahue. Muchos de ellos abandonan sus habituales jornadas laborales para dedicar el tiempo que resta del día en las faenas de búsqueda en un torrente cuyo caudal aumentó considerablemente debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. Aquí la mayoría de los voluntarios tenemos distintos trabajos, en mi caso yo trabajo de guardia de seguridad en una instalación aquí en el centro y mi turno es de 17.00 a 0.00 y de las 9 de la mañana yo lo dedico a apoyar a las labores hasta las 4, 4 y media que estime conveniente apoyar a las labores de búsqueda en el río. ¿Qué me motiva? Ayudar a las familias que lo están pasando muy mal en estos momentos, que es una angustia que no se la doy a nadie. Durante las últimas jornadas solo ha habido búsquedas superficiales y no se pudo bucear debido a la escasa visibilidad que hay en el río pero la esperanza, dijeron los voluntarios, no se pierde para encontrar a las personas desaparecidas en un año donde sin duda a producto de la pandemia la angustia afecta a cientos de vecinos de la ciudad. Básicamente acá nos encontramos en la búsqueda de dos personas de don Cristian y la señora María y otra persona que aparentemente está perdida en la agua del río Damas Los trabajos acá que se están efectuando son superficiales, visuales, con dos embarcaciones que serían lancha 1 y lancha 2 que cada una cuenta con dos patrones más dos nadadores y tripulantes Estos trabajos se efectúan desde el punto cero que sería Puerto Aravena hasta el sector muro de piedra o sector de las antenas Se realiza un trabajo paralelo por ambos lados, obviamente los voluntarios todos con sus medidas de seguridad y esperando que el río aclare un poco porque viene bajando con demasiado segmento Producto de eso no están autorizados los temas y los trabajos de buceo por visibilidad del buzo y riesgo también Se cumplieron más de 20 días de búsqueda sin resultados positivos pero los voluntarios de la unidad de rescate Ubro de Osorno siguen trabajando todo el tiempo que sea necesario para localizar a dos hombres y una mujer que aún se mantienen desaparecidos